¡Aplausos! 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 ¡Hay campana de la gana! ¡Ya está el marcha de la starting hay parada! Recomiendo esta sexta carrera, son estas seis milímetros, un premio del bono de la licencia para la primera. Rafa, otra vez en la partida, número 2, número 7. No, 8, 9, en claro, en una, 6, 6, 7, 6, 7, 8, 8, 9. La guarda, la guarda, la guarda, la Nación al comando del Lote. Del Pós, Bele. En la segunda colocación, a su costado lo hace. Lituana en la tercera colocación. Espera, dos. Vaz atrás lo hace. Furín, más afuera aquí. Saba, metas, de la Sino al Codo. Lituana en la delantera. En la segunda colocación lo hace. Belén en la tercera colocación Lo hace esperado Más otra, una cuarta colocación Furia, hacia la secundaria Pista en la recta opuesta Marcando hasta los artículos En la segunda colocación Acortando distancia Belén en la tercera colocación Lo hace esperado En la cuarta colocación Ahora hacia la secundaria Pista en los últimos mil metros de carrera Siempre en la delantera Lo hace lituano En la segunda colocación Lo hace esperado Belén en la tercera colocación Lo hace esperado Más afuera Toma la tercera colocación No hace esperado Los ejemplares Pista en los últimos 800 metros de carrera Ahí lucha en la delantera Por la cuerda Lituano Más afuera Más atrás Acortando distancia Muy agrupados Los ejemplares Le gusta en la tercera colocación Así pisa El último codo Ahora por fuera Tras asumir la delantera Belén en la segunda colocación Se resiste por la cuerda Lituano Más atrás Lo hace neutral Así lo siguen clares Bueno Se busca Sobre la recta final 400 metros finales Son lo que corta el disco Belén en la delantera En la segunda colocación Corpo de la tropeza Neutral Más afuera Lo hace Insulto 300 metros finales Son lo que corta el disco Belén en la delantera En la segunda colocación A mitad de cancha Lo hace Neutral 300 metros finales Son lo que corta el disco En la delantera A mitad de cancha Lo hace Vamos Belén en el disco Más atrás Dentro para los 50 Vamos Belén en el disco Belén siempre Bajo metro para el disco Vamos Belén en el disco Viajo por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Que me está llamando el sol Vuelan los que pueden Volar con la imaginación Voy Voy llegando al sol Ven Que nos lleva el viento Ahora voy Llevo mi emoción Voy Por el tren del cielo Voy por la montaña Hasta que me abrace el mar Por la Pachamama Que nos da la libertad Voy por los caminos Que nos llevan A la verdad La senda del indio Para toda la humanidad Voy Voy llegando al sol Ven Que nos lleva el viento Ahora voy Llevo mi emoción Voy Voy Por el tren del cielo Arriba todo el mundo Voy 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 llegando al sol Ven Ven Que nos lleva el viento Ahora voy Llevo mi emoción Voy Por el tren del cielo Ahora voy Voy llegando al sol Ven Ven Que nos lleva el viento Ahora voy Llevo mi emoción Voy 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 Voy